Si mi vida no le endulza, si me dejaras de amar Cierra tus ojos morena, que me mata tu mirar Si mi vida no le endulza, si me dejaras de amar Cierra tus ojos morena, que me mata tu mirar A aquel que jamás ha besado una morena No sabe que gusto tiene la canela Aquel que bien se casa, con mujer bonita Ni cien curandero, famoso el susto le quita A aquel que jamás ha besado una morena No sabe que gusto tiene la canela A aquel que bien se casa, con mujer bonita Ni cien curandero, famoso el susto le quita Toma, ahí Un poco mal por el frío Y agobia, ahí Si mi vida no le endulza, si me dejaras de amar Si mi vida no le endulza, si me dejaras de amar Cierra tus ojos morena, que me mata tu mirar Si mi vida no le endulza, si me dejaras de amar Cierra tus ojos morena, que me mata tu mirar A aquel que jamás ha besado una morena No sabe que gusto tiene la canela A aquel que bien se casa, con mujer bonita Ni cien curandero, famoso el susto le quita A aquel que jamás ha besado una morena No sabe que gusto tiene la canela A aquel que bien se casa, con mujer bonita Ni cien curandero, famoso el susto le quita Gracias Gracias Un saludo muy especial